El mundo Con su amigo el osito Sam Él siempre será un héroe Puchimuchi ensuciará Pero aparecerá Estén San El mundo Se arropará Regresa a casa antes de que oscurezca Con su mami Y su papi En familia siempre está Observa atentamente el cielo Y de pronto lo verás Estén San El mundo Salvará Salvará Salvará